El ex gobernador Pedro Rosselló retomó hoy la ofensiva para que se reconozca el derecho a la salud como rango constitucional. En esta ocasión lo hizo por petición y esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. La delegación del partido nuevo progresista en el Senado radicó dos resoluciones concurrentes por petición para que se le dé la oportunidad al pueblo de expresarse a favor o en contra de elevar a rango constitucional el derecho a la salud y a la educación preprimaria y postsecundaria, ambos hichos que fueron descartados en la Constitución de Puerto Rico de 1952. Los derechos humanos son unos consensos que se han logrado a través del tiempo. No siempre hubo un reconocimiento de derechos humanos. Y ese proceso ha llevado a que hoy en el mundo moderno se reconozcan unos derechos que le asisten a todo ser humano por su condición humana. Hay los que conocemos más antiguamente que son los derechos civiles. Ahí está el derecho a la libre expresión, el derecho a libertad de culto, el derecho al voto democrático, ese tipo de derecho que es civil, cívico, pero también están unos derechos que son los llamados socioeconómicos y culturales. Esos derechos incluyen en esencia unos aspectos que son los elementos importantes para el desarrollo óptimo de un ser humano. Y por lo tanto, se van por consenso adoptando como parte de lo que representa la humanidad en estos tiempos. La petición de ambas medidas fue hecha por el exgobernador Pedro Rosselló González, quien participó de la conferencia de prensa junto a la delegación del PNP en el Senado para explicar la necesidad de que se protejan ambos derechos en la Constitución. Curiosamente, ninguno fueron considerados por el ex ejecutivo en su administración. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Esos son derechos socioeconómicos que son de más reciente aceptación, pero que existe hoy en día un consenso universal. Debo decir que ese consenso universal también, entonces, deriva unas implicaciones que son legales, porque la Declaración de Derechos Humanos Universales, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración de Derechos y Responsabilidades del Hombre de la Organización de Estados Americanos, son documentos que han sido firmados por los diferentes países. Al firmarlo, al ser signatario, eso se convierte en parte de su estructura legal. Es como un tratado. Mientras que el portavoz del PNP en el Senado, Larry Saint-Halmer, admitió que hay muchos factores que todavía hay que cruzar entre estos, como sería la propuesta que se le presenta al pueblo para avalar o no elevar a rango constitucional las dos peticiones. En numerosas ocasiones, desde su silla como portavoz alterno de la minoría, decía, y refiriéndose a lo que se hizo en el pasado, que si estuvo mal, fuera muy mal. Y esa es la respuesta. Yo creo que, en todo el contexto de la palabra, lo que estuvo mal en el pasado, pedimos misericordia. En el presente, providencia. Pero esta delegación va a trabajar para hoy. Para hoy. Y concluyendo con la otra premisa, lo que queremos es llevar el corredor a primera base. Posteriormente, una vez el pueblo lo coloque en la primera base, pues lo vamos a llevar con otras medidas, con consenso, hasta home plate. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero. ¡Gracias!